¿Puedes cantar una cosa pequeña de tu pueblo para nosotros? Hace poco que lo canté en la catedral No lo había cantado nunca No lo había cantado nunca Y la verdad que la aceptación de mi gente Son bastante de mi pueblo Fue como, oiga, muy bien Es una nana Es la nana típica La rorró se llama Es una nana típica de las Islas Canarias Y de hecho se ha convertido la melodía En el himno de Canarias Te habla de lacción de las Islas Canarias En el himno de Canarias Era una set Buena guitarra Y de hecho es una主jeでは La melodía de las Islas Canarias Es una��ada Así que Entonces, madre patria, no sé si ha habido como una fusión, el que escucha esta melodía, si es Canario. Entonces han decidido que el himno de Canarias sea la melodía de la nana, de la rorró típico Canario, que todas las madres cantan a sus hijos. Esta melodía es una cosa que les canales realmente le gustan mucho y lo que les gustan mucho, que es el pueblo. Estaba esperando. ¿Sí? ¿Me canto? Sí. 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 Buach. Mariculade. Y peace. Thank you so much.